saludos nuevamente a mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo no una noticia sino algo que tiene que ver con el bicampeón finlandés de fórmula 1 nikah hakinen como sabemos recientemente se han cumplido se ha cumplido dos décadas del terrible accidente del bicampeón finlandés de fórmula 1 nikah hakinen en el gran premio de adelaida o sea el gran premio de australia más bien diputado en el desaparecido circuito de adelaida bueno como ustedes saben este accidente de nikah hakinen durante el gran premio de adelaida no ocurrió en una carrera sino que ocurrió no ocurrió en la carrera sino que ocurrió durante los entrenamientos libres de ese gran premio de australia que se disputó en ese entonces en adelaida que fue el último que se disputó en ese circuito en ese circuito callejero un año antes de que se trasladaran a melbourne albert park y bueno como sabemos ese accidente a hakinen le pudo haber costado la vida pudo haber muerto en ese accidente pudo haber muerto después de ese accidente como lo que pasó un año antes en el gran premio san marino con con el tricampeón brasileño ayrton senna y bueno ya más este piloto este piloto finlandés es muy conocido por sus peleas por sus luchas por el campeonato con pico con pilotos como por ejemplo de vid kuhljar el siete veces campeón mundial de fórmula uno el alemán michael schumacher o el británico subcampeón del año 99 con ferrari edir wein entre otros y bueno ese accidente el auto terminó hakin en perdió el control el auto terminó volando y terminó chocando contra las barreras de hecho como ya les dije en ese accidente casi casi le costó la vida al bicampeón finlandés pero por suerte se pudo recuperar como dice acá que como sabemos se pudo recuperar del accidente de ese accidente y no tardó en volver a sentirse cómodo y tranquilo nuevamente bueno esa es la anécdota que quería compartir con ustedes y bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao chocando chocando Gracias.